3.000 dosis de marihuana que estaban empacadas en varias bolsas y que según las autoridades estaban listas para ser comercializadas fueron halladas en un paquete abandonado por el sector de la carrilera del tren en cercanías al barrio Tres Unidos. El día de ayer nos ingresa una llamada al 123 donde nos informan que había un paquete abandonado por el sector del ferrocarril. Es así como hacemos un gran despliegue con el personal del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y con el fin de reducir la economía criminal de los delincuentes logramos encontrar un paquete donde en su interior se encontraban aproximadamente 3 kilos de marihuana. La policía también halló otras 3.000 dosis de marihuana que estaban siendo transportadas en un carro por la vía que conduce a la población de Sabana de Torres. Agradecemos a la ciudadanía por habernos informado en tiempo real ya que ellos cansados de todos los ajetreos de la delincuencia vienen suministrándonos la información y vienen dándonos la ubicación de todo lo que sucede. En este momento esta sustancia alucinógena está siendo puesta a disposición para darle su destrucción segura. Estos resultados según las autoridades se logran gracias a la colaboración de los ciudadanos. Gracias por ver el video.